Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El frío nos sigue haciendo batallar a todos, cuídense mucho, porque parece que van a continuar las heladas y las bajas temperaturas. Por lo pronto hablemos de béisbol, que es lo nuestro. Déjeme decirle que me llegaron unas fotografías del Club Vaqueros de la Laguna. Me dio tristeza ver cómo se ponían en venta nocturna todos los días los uniformes del equipo de los Vaqueros de la Laguna. Con lo cual no tendría nada que ver. O sea, la directiva está dispuesta a vender souvenirs del béisbol. Todos los equipos lo hacen. Pero me dejó un prurito ahí el pensar que están vendiendo también los uniformes originales del equipo que se usaron el año pasado por parte de los jugadores. Pero no nada más son las camisolas lo que usted suele comprar como aficionado de su equipo para que lo arrope y sentirse también como los Vaqueros de la Laguna. No, están vendiendo las camisolas, están vendiendo también los pantalones, están vendiendo todos los artículos que llegaron a usar los jugadores de béisbol exceptuando obviamente los tenis o los spikes que forman parte personal del atuendo del jugador. ¿Qué está pasando? Vaqueros Laguna también allá quitó varios mini splits de algunos de los lugares en el interior de los vestidores de los jugadores. Se llevaron la pantalla que estaba en el Parque Revolución de los Vaqueros de la Laguna. Están desbaratando totalmente el Parque Revolución. Ofrecen y prometen que van a jugar exclusivamente con jóvenes novatos. Sin duda, ¿para qué? Para prepararlos y mandarlos a Yucatán. No sabemos en realidad. Porque la directiva no ha querido dar explicaciones y esto no son más que meras especulaciones a los cuales nos vemos expuestos y usted también a escucharlas y a verlas porque en realidad no sabemos nada oficial. Lo oficial usted lo va a vivir el día 23 de marzo cuando se abra la temporada. De veras, les deseo la mejor de la suerte allá en Torreón, Coahuila y toda la comarca lagunera. Yo soy Pepe Monterrey González. Estas también son cosas del béisbol. Hasta la próxima.